Música Arriba nuestro grano cantando al Señor Arriba nuestro grano cantando al Señor Bendito el que viene con el Señor Bendito el que viene con el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Después de haber preparado nuestros corazones Desde el comienzo de la cuaresma Por medio de la penitencia Por medio de la oración Y por medio de la caridad Hoy nos congregamos para iniciar con toda la iglesia La celebración del misterio pascual de nuestro Señor Este misterio se realiza Por su muerte Y por su resurrección Para ello Jesús ingresó en Jerusalén La ciudad santa Nosotros ahora llenos de fe y con gran fervor Recordando esa entrada de Jesús en Jerusalén Vamos a seguir al Señor Para que por la gracia que brota de su cruz Lleguemos a tener parte en su resurrección Y en su vida Quiero compartir también de una manera especial Con los niños Hoy también como cada domingo en esta hora La misa la ofrecemos junto con ellos De una manera especial Les decía Quiero compartir por qué traemos los ramos Primero porque nos acordamos de que Jesús Que tantas veces había entrado en su ciudad Aquella que frecuentó Una vez entró de manera distinta Entró como Rey Y la gente lo reconoció como Rey No tanto porque tuviera un poder político Sino que la gente veía en él que tenía el poder De sanar El poder de curar El poder de resucitar El poder de salvar Ese poder que no tiene ningún otro Rey Más que este Jesús Y había gente como ahora Y a lo mejor más gente Y cuando viene alguien importante ¿Qué queremos? Saludarlo y que nos vea Y entre la multitud La gente para que Jesús lo viera Levantaba las manos Y como no alcanzaba Empezó a tomar ramas de los árboles Y con eso extendía su saludo Para que Jesús lo viera También como queriendo llegar al cielo Porque reconocía que este Rey viene de lo alto Por eso tenemos ramos Y por eso lo vamos a bendecir también Para que cuando nos vayamos a casa Nos llevemos ese Pedazo de hoja O esa pequeña rama del ramo Y lo pongamos No ahí guardado en una caja Sino cerca de una cruz Cerca de una imagen Para que de verdad nos acordemos De que Jesús viene De que Él es nuestro Rey Y de que Él tiene el mayor poder Ese que no se encuentra en este mundo El poder De salvar Así que los invito Vamos a poner bien en alto Bien en alto los ramos Y vamos a proceder A invocar a Dios Para que los bendiga Oremos entonces Hermanos Dios Todo poderoso y eterno Santifica Con tu bendición Estos ramos Para que cuando seguimos Con aclamaciones A Cristo Rey Podamos Llegar por Él A la Ciudad Santa La Jerusalén Celestial Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Dejemos los ramos en alto Y voy a Desparramar El agua bendita Que caiga también Como la lluvia del cielo Que caiga así también La gracia de Dios Sobre nosotros Vamos a ir entonando Mientras tanto Un canto todos juntos Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Y antes de continuar Recordemos que este canto Que estamos entonando Muy breve Y que hay que repetir Muchas veces Es una expresión Que significa Que alabamos a Dios Viva Dios En lo alto Hosana En las alturas Decimos Al Hijo de David Si bien Dios Jesús es el Hijo de Dios Decimos que es el Hijo de David Porque nos acordamos De un Rey muy importante Que tuvo el antiguo pueblo de Israel Que fue David Y al decirle a Jesús Hijo de David Estamos diciendo Rey Así que Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Que suene Aquí también en San Javier Que Jesús sepa Que lo reconocemos Como nuestro Salvador Sigamos entonces Cantando esta antífona Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Hosana al Hijo de David Hosana en las alturas Ahora hermanos Los invito Si es posible Un momento más Teniendo los ramos en alto A escuchar lo que la misma Biblia La palabra de Dios Puesta por escrito Nos anuncia que pasó Aquel día En que Jesús entró Como Rey a Jerusalén El Señor es con ustedes Evangelio de nuestro Señor Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Cuando se acercaron a Jerusalén Y llegaron a Betfajé Al Monte de los Olivos Jesús envió a dos discípulos Diciéndoles Vayan al pueblo Que está enfrente E inmediatamente encontrarán Una burra atada junto con su cría Desátenla y tráiganmelos Y si Alguien les dice algo Respondan El Señor Los necesita Y los va a devolver Enseguida Esto sucedió Para que se cumpliera Lo anunciado Por el profeta Digan A la hija de Sion Mira que tu Rey Viene hacia ti Humilde Y montado Sobre una burra Sobre la cría De un animal de carga Los discípulos Fueron Y hicieron Lo que Jesús Les había mandado Trajeron La burra Y su cría Pusieron Sus mantos Sobre ellos Y Jesús Montó Entonces La mayor parte De la gente Comenzó a extender Sus mantos Sobre el camino Y otros Cortaban ramas De los árboles Y lo cubrían Con ellas La multitud Que iba delante De Jesús Y la que lo seguía Gritaba Osana Al hijo de David Bendito El que viene En nombre del Señor Osana En las alturas Cuando entró En Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Y preguntaban ¿Quién es este? Y la gente Respondía Es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Palabra De tratar de abrir Aquí el camino Para poder entrar A esta nueva Ciudad Santa Que es también La iglesia Y lo vamos a hacer Cantando todos juntos En la iglesia Cuentan los juntos De los niños El lugar Que ellos Saludan A Jesús Mi 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 Vamos entrando a la iglesia, vamos a seguir entonando nuestros ramos Vamos a seguir con los ramos en alto Vamos a proclamar que Jesús es nuestro Rey Continuamos entonando arriba nuestros ramos Arriba nuestros ramos, cantando al Señor Arriba nuestros ramos, cantando al Señor Arriba nuestros ramos, cantando al Señor Jesús es la esperanza, Jesús es el amor Hoy también nosotros debemos recibir Y por tu camino se refiere Vamos a seguir con los ramos, cantando al Señor Arriba nuestros ramos Hacia el reino de la cruz Mareca es nuestra fecha, con la sangre de Jesús Arriba nuestros ramos, cantando al Señor 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 Tú, que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos ayudas, Señor, te quieras. Con todas estas intenciones, con este deseo de alabar a Dios, hermanos, habiendo llenado la iglesia, porque de verdad, este no es un domingo más. Este domingo, hermanos, pongamos en el corazón todos los deseos que creemos, todas las necesidades que por lo que suplicamos, juntos, hermanos, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú nos mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concélenos, entonces, recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentarnos. El servidor, percibido, insultado y beneficiado, es figura de Cristo durante su pasión. Amén. Lectura del libro de Isaías El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No verte mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso, no quedé confundido. Por eso, endurecí mi rostro como el paternal, y sé muy bien que no seré deslardado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Salmo 21 describe la salud de Cristo al amor. Participemos en esta versión. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Clamo a ti y no vienes al baile, te llamo de día y no me respondes, de noche y tampoco me atiendes. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy un gusano, no un hombre, burla del pueblo, vergüenza de la gente. ¿Cuántos nubes se ríen de mí y dicen moviendo la cabeza? Confío en el Señor que lo salve, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Taladra en mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Me hunden en el polvo de la muerte, me observan satisfechos y triunfantes. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de la proclamación del Evangelio, quiero invitar a toda la comunidad que hoy está reunida en esta Iglesia. Sabemos que a partir de ahora comienza, junto con toda esta fiesta de los Ramos, esta alegría de que reconocemos a Jesús como Rey, la lectura de la pasión. Es el momento en medio de este recuerdo de tanta alegría en el que empezamos a ver que este Rey va a sufrir y vamos a escuchar que Jesús va a morir. Es un relato un tanto más prolongado, al punto que se comparte la lectura con tres lectores. El sacerdote suele tomar la palabra dicha por Jesús, hay un cronista que va reclutando los hechos y otro lector que va respondiendo lo que el pueblo decía. Yo les pido primero a los chicos, ya que somos muchos, son muchos. Si podemos, y ellos pueden también junto con los grandes, dejar los Ramos en el piso cerca de donde se ponen los pies, entonces nos distraemos un poco menos y podemos prestar atención, ya que va a ser una lectura un poco más larga. También les quiero pedir a los chicos que se queden sentados. Creo que van a estar más y mejor dispuestos para escuchar. Si, cuando sea el momento, que me tengan que poner de pie junto con los monaguillos, a los mayores, si les pido, si pueden, que nos pongamos de pie para escuchar este regato de la pasión. Pero los chicos, ¿cómo quedan entonces? Sentados. Y les pido, tercero les pido, si se puede, que presten mucha atención. Al final, antes que uno tenga que decir palabra del Señor, se va a decir una frase que uno de los soldados que estaba en el momento en que Jesús murió, dijo. Un soldado especial, el que se lo llamaba Centurión. Y dijo, y no les voy a decir qué dijo, a ver si podemos prestar atención hasta el último momento. Después, si se acuerdan, les voy a preguntar. Así que presten atención hasta el final, a ver qué dijo el Centurión, el soldado. Y después, sobre eso, vamos a compartir la palabra. Los chicos pueden llegar sentados. Nosotros, hermanos, los invito, vamos a ponernos de pie. Escuchemos ahora el relato de la pasión de Jesús, de la que nace de nuestra vida. Escuchemos ahora el relato de la pasión de Jesús, de la que nace de nuestra vida. Ponemos para esta proclamación, pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de ser arrestado, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haber matado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó. ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió. ¿Tú lo dices? Jesús, al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada, y la tú le dijo. ¿No oyes todo lo que declara contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto lo dejó muy alterado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido. ¿A quién quieren que pongan libertad? ¿A Jesús Barrabás, o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía que lo habían entregado con envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir. No temés que es en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuvo un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que viviera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó. ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Ellos respondieron. ¿A Barrabás? Pilato continuó. ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron. Que sea crucificado. Él insistió. ¿Qué mal hecho? Pero ellos le dejaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se la fue la mano delante de la multitud diciendo. Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al recorrio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces, lo desvirtieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se borlaban diciendo. Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ello le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificarlo. Al salir, se encontraron con un hombre de sirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Góicota, que significa lugar de cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sordiaron sus vestiduras y se repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados por él dos bandidos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban, lo insultaban y moviendo la cabeza decían. Tú, que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creemos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora se lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. También los insultaban los bandidos crucificados con él. Después del mediodía, hasta las tres de la tarde, las que en niebla cubrieron toda la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz. Elí, elí, le más abartaní. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, a lo oídos dijeron. Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían. Espera, ve a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando, otra vez como potente, entregó su Espíritu. Hacemos un momento de silencio, quienes podemos, nos arrodillamos por acompañar a Dios, la persona de Jesús, en el que doy a Dios. Gracias. 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 también para escuchar estas últimas palabras del centurión. Inmediatamente el velo de templos se recuerdo de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron, muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente, el centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito por el vos, amén. Bueno, ahora invito a que esas últimas palabras pudo escucharla varias veces en mandar al micrófono y le dijo finalmente el Señor, verdaderamente cuando lo vio Jesús muerto en la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios, fueron las palabras del centurión al ver todo lo que había pasado, verdaderamente este es el Hijo de Dios, igual que nosotros, cuando entramos hoy con los ramos en alto y dijimos este es el Rey que viene, este es el Hijo de Dios y lo veíamos recordando su entrada triunfal, en cambio el centurión que vio, vio ramos en alto, no, el centurión que vio, gente de fiesta, no, muchos habían encapado, este es su estado, llamado, así por su función, centurión, ¿qué vio? Para decir, este es el Hijo de Dios, vio a Jesús en la cruz. Y es lo primero que tenemos que aprender en este Domingo de Ramos, con este Domingo de Ramos empieza la Semana Santa, entonces tenemos que empezar en nuestro corazón a recordarlas, estas verdades que a veces nos pasan por ahí olvidamos bien lo que queremos, que Jesús se enrede y que su poder está en la cruz. Reconocemos a Dios todo poderoso en la cruz. Les quiero contar a los chicos, con mucho dolor, en algunos lugares del mundo, hoy están pasando guerras, están ocurriendo muertes muy duras en pueblos como Siria. Se están cometiendo atentados en lugares como en Egipto, a gente que tiene a Jesús y por el hecho de creerlo a Jesús, también en lugares donde hay problemas sociales, por el hecho de buscar el bien, por el hecho de luchar por la justicia, muchos están muriendo, a muchos se los están carciendo, a muchos se los están notando. Ahí también tenemos la cruz. Entonces, ¿para qué venimos a mí y a los tiempos hoy? Levantamos los ramos y decimos que Jesús tiene el poder, si prendemos la televisión, escuchamos la noticia y vemos sin embargo que hay tanta noticia y nos preguntamos, ¿a dónde está el poder de Jesús? En un domingo como hoy volvemos a decir eso y volvemos a proclamar las fuerzas de Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque le reconocemos a Él como su poder. No en un lugar distinto, sino en el mismo lugar de Él por donde está pasando todo lo que sufre. Jesús. La cruz. Entonces el tonto de rama nos tiene que ayudar a nosotros, junto con esos que sufren la guerra, junto con esos que sufren quizás un atentado, nosotros junto con ellos que sufrimos a lo mejor las enfermedades, los problemas, las tristezas, las angustias, los problemas. Con ellos. Con ellos estamos unidos en la cruz. Y en la cruz no estamos solos. Acabamos de escucharlo y hasta no hacemos puestos de rodillas. Está Jesús. Y tenemos que decir en ese lugar, en esa cruz, en ese dolor, como dijo el centurión, ¿estoy solo? No. No. Jesús. ¿Puede o no puede ayudarnos? Sí. Porque Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Si Jesús fuera solamente el Hijo de un hombre poderoso, ni nada más, no serviría para nada. Si Jesús fuera solamente el Hijo de alguien que tiene apellido, no nos serviría para nada. Si Jesús fuera solamente el dueño de una comunidad muy poderosa a lo largo del mundo, no nos serviría para nada. Si Jesús fuera solamente, y digamoslo así, el inventor de un movimiento internacional, eso no serviría para nada. Ahora, Jesús crece. No hay nada de eso. Es verdaderamente el Hijo de Dios que resuelve eso en este domingo de Ramos. Y que empecemos la Semana Santa, ¿cómo decir? Creciendo y recordando eso. Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque vamos a ir a la cruz, va a resucitar. Porque eso solo puede ser el Hijo de Dios. Aunque tengamos nosotros que padecer como Jesús, vamos a resucitar como Jesús. Porque también con Él o de contigo somos hijos de Dios. Entonces tenemos con Él el mismo poder. La Semana Santa en este domingo de Ramos nos enseña y nos recuerda que no podemos dar el paso en adelante si no lo hacemos con Jesús. ¿Se puede empezar mañana en un mes santo sin Jesús? ¿Ustedes qué dicen los chicos? ¿Sí o no? ¿No se escucha? Muy bien. No. ¿Y el martes santo se puede empezar sin Jesús? No. ¿El jueves santo, el viernes santo, la párrafa, se puede empezar sin Jesús? No. No. La vida. Gracias a ustedes, chicos, ¿se puede vivir sin Jesús? Nunca. No. De ninguna manera. Y por eso, en este domingo de Ramos, queremos acordarnos de eso. Porque este no es uno más que promete cosas. Este no es uno más que hace cosas para sorprendernos y tener quien los siga. Este es uno, como ninguno, es el Hijo de Dios. Verdaderamente este y ninguno más es el Hijo de Dios. Verdaderamente este, aunque lo veamos a sufrir, es el Hijo de Dios. Y ninguno más. Este no nos está diciendo, vas a sufrir. Este nos está diciendo, aunque sufras, yo te voy a recatar. Este nos está engañando y diciéndolos, no te va a pasar mal o mal. No, no, el Hijo de Dios nos dice, no te pasen cosas malas, pero yo voy a estar a tu lado. Este no nos está haciendo promesas de algo imposible. Y nos dice, vas a tener que ser probado, vas a tener que pasar por momentos difíciles, pero yo voy a ir en todo sitio. Finalmente, este es el anuncio. Nada más y nada menos, chicos y grandes. Pero venimos finalmente a recordar las palabras, sobre todo las que conocemos antes del tránsito. Jesús le había querido ayuda a unos amigos muchos para que fueran a buscar esa burra que tuvo que entrar. No buscó el mejor álbum, además no existía en esa época, ni en el carrón más maravilloso. Buscó esos animales que se usaban para la carga, para hacer las tareas, en el campo. Tan insignificante, pero eso fue un caro. A lo que nadie hubiera pensado que un rey quería para entrar en un fan en una ciudad. Y le dijo, si alguien pregunta, responda, el Señor lo necesita. Y lo va a devolver a seguir. Saben una cosa, y lo comparto con ustedes. Si viene el propio viejo de un animal que quiso necesitar, de un burro que quiso necesitar, era un viejo todopoderoso, no lo necesitaba. Y sin embargo, lo tocó. Me animo a decir que también eso lo dice para mí. No porque es un burro, pero sí porque soy alguien insignificante. ¿Yo soy Dios? No. ¿Yo soy el salvador del mundo? No. ¿Yo qué soy? Ormando un pecador y un pecador perdonado. Y Dios también le dice al mundo, yo lo necesito y lo voy a devolver a seguir. Y se lo dice a los chicos, hoy no hemos pensado que por un niño iba a venir a la salvación del mundo. No. Y Dios hizo hombre, y fue niño en Belén, y vino al mundo, y María le dio a los pañales. Y le dijo al mundo, a este niño yo lo necesito, y lo voy a devolver a seguir. Y no me devolver a Jesús, y no me devolver a su ciudad. Yo no he ido a decir que también en este domingo de Ramos, a ustedes, comunidades de San Javier, Dios también le dice con ustedes al mundo, yo lo necesito. Y lo voy a devolver a seguir. Lo voy a devolver a transformar por la Pascua. Lo voy a devolver a perdonar los pecados. Lo voy a devolver a aumentar los inciendos en la fe. Entonces, familia, niños, grandes, chicos, comunidades de San Javier, no nos queremos. No nos pase este tiempo, y esperemos la Pascua para una roca con mate o algún huevito de chocolate. No. La Pascua nos tiene que encontrar así. Dios nos necesita. Y nos quiere devolver al mundo para que el mundo sepa lo que lo mejor no sabe. Para que sepan incluso eso que hace la guerra que existe la posibilidad de la paz. Para que sepan incluso eso que vive en la justicia que es posible vivir en un mundo público. Para que sepan también a través del encuentro que es posible el bien, aunque vivimos en una cultura del mal a veces, y en un mundo donde no parece que hay esperanza. Este es el domingo de Ramos. Por eso, hermanos, hay que levantarnos sobre los ratos. Hay que levantar los corazones. Así empezamos la Semana Santa, que no se termine nunca. Que así sea. Los invito, vamos a ponernos de pie y vamos a proclamar nuestra fe en un mundo así como vemos, que estamos muchas veces. Nosotros nos animamos a decir que creemos. Así que si me permiten, vamos a pronunciar la fe, vamos a decir que creemos, pero esta vez se los propongo, como en el día del bautismo, se los voy a preguntar por tres veces. A lo que pido, respondamos diciendo, sí, creemos. Que se escuche, no solo que es San Javier, sino que la Iglesia está viva y cree. Que de verdad creemos que esta Semana Santa también nos cambia el corazón y puede cambiar la vida. Queridos hermanos, les pregunto, con fuerza, ¿creen en Dios Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? Sí, creemos. Y fuertes los niños, sobre todo, en esta última pregunta. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con la misma fuerza respondamos y unámonos a las intenciones que nos van a presentar. A cada una de las intenciones respondemos orando, Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, que con su alegría, palabra y humildad, nos contagie para ser buenos bautizados y misioneros, y así abramos las puertas a todos. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra Iglesia, para que todos nos hagamos responsables del mensaje liberador de Cristo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los que sufren a causa de las inclemencias del tiempo, y esperan de nosotros una respuesta generosa. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que al mirar a Cristo en esta Pascua, renueve nuestra fe, nuestro amor a Dios y a los demás. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que en esta Semana Santa, dediquemos más tiempo a la oración, a escuchar la palabra de Dios, que quiere hablarnos al corazón. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los obispos y los sacerdotes, para que seamos santos. Por las religiosas, misioneros, para que sean fieles. Por todos los laicos, para que se comprometan en su lugar en el mundo, a transmitir, llevar la palabra de Dios. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los que padecen de injusticia, de un modo especial, en nuestro país también acontece la desaparición de personas, en estos días, una de ellas ha sido encontrada muerta, para que haya justicia, para que cese la violencia, para que no se expanda el mal, y para que quienes tienen el compromiso en nuestra comunidad civil, puedan hacer lo necesario para tener una sociedad mejor. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, bueno nuestra oración. Hemos alabado a tu Hijo, Rey, venido de lo alto. Y por él te suplicamos, te dignes, atender nuestros corazones y responder a nuestras demandas. Te lo pedimos, por él y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Ahora es el momento de preparar las ofrendas. Primero realicemos la colecta que simboliza nuestra participación. Cantamos el número dos de las hojitas, pruebe que vuelve. Bendeciría el Señor de todo el tiempo y mi boca no se salva de a la mano. Mi alma, Señor, escuchésele el Señor. Quiero oigan los humildes y se alegren. Nueve, que vuelo es el Señor a cada cueva y me ando. Dichoso aquel que busca en el refugio Rebente, pero es el Señor hasta la cueva y me ando. Dichoso aquel que busca en el refugio en el refugio y me ando. Que la rodeza conmigo al Señor ensalzaremos todos su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta Bendito de todos mis señores. Rueden que bueno es el Señor, haga la fe va a irleando. Dichoso aquel que busca en el repugio. Rueden que bueno es el Señor, haga la fe va a irleando. Dichoso aquel que busca en el repugio. Preparamos la pieza de la edad. Por el Padre y el Hijo para la reunión, preparamos el corazón para celebrar el paso. Cantamos el libro de las ojinas, o prieta de amor. Por los niños que no piensan la vida, por los hombres sin hecho ni hojada, por los sueños que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el paz. Tu adivino sobre el altar, solo quedas de amor. Tu adivino será después, tu cuerpo y salve, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los buenos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el paz. Tu adivino será después, tu cuerpo y salve, Señor. Tu adivino será después, tu cuerpo y salve, Señor. Amén. 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 culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso somos todos los ángeles que la vamos diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus honores con la infusión de tu Espíritu, de manera que ellos se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó panas. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Amén. 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 Dijimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro hijo, José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, de los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene el poder. Él es en verdad nuestro único Rey. Proclamemos y digamos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nos el Padre. Padre político. Vengan nosotros un reino y a hacer tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A Dios que nos ofende Y no nos dejes a ver En la tentación Y líbranos del mar Líbranos Señor de todos los males Y concedernos la paz a nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Señor Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Dirigiste a tus apóstoles La paz Les dejo mi paz Les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedlele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Y que siento con ustedes Hermanos Déjanos la paz Dios El poder de Dios que quita, del pecado del segundo, de tu piedra, de piedra, de piedra de nosotros. El poder de Dios que quita, del pecado del segundo, de piedra, de piedra, de piedra de nosotros. El poder de Dios que quita, del pecado del segundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el rey que viene, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que enriquece mi casa, de la comunidad para la cruz. Gracias. Con vulgar es compartir los sentimientos de Cristo. Les deseo hacerle fiel a Él y el esfuerzo de cada día. Con el corazón debidamente preparado por la gracia, nos acercamos a recibir la comunión. Si estamos preparados, nos acercamos a recibir al Señor, cantando Vengan a Él, el número cuatro de las hojas. Vengan a Él, el número cuatro de las hojas. Vengan a Él, el número cuatro de las hojas. Y él está perdido y mentiré, en un punto donde hay paz. Vengan a él, eres fuente de vida nueva, vengan a él, eres vida y muérdate a paz. Vengan a él, eres fuente de vida nueva, vengan a él, eres vida y verdadera paz. Pero mi vida hoy cambió, Jesucristo la transformó. Quiero cantar y proclamar, que Jesús es la verdad. Vengan a él, eres fuente de vida nueva, vengan a él, eres vida y verdadera paz. Vengan a él, eres fuente de vida nueva, vengan a él, eres vida y verdadera paz. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos su